Muy buenas tardes, gracias señora alcaldesa y señorice Mercedes Méndez a los consejos de regidores de nuestro apuntamiento municipal a la cura párroco, a los pastores y a todos nuestros conciudadanos que hoy nos hemos dado cita para inaugurar una obra tan importante realmente como decía nuestra alcaldesa en varias ocasiones veníamos a cumplir ante la pérdida de amigos o de personas, parientes, familiares muy cercanos a nuestra amistad y veía con mucha tristeza, con mucha pena como las familias de Guaymate tenían que despedir sus seres queridos ante situaciones tan críticas como la mencionaba nuestra alcaldesa entendía que Guaymate merecía un lugar donde pudiésemos despedir nuestros seres queridos con dignidad y conversamos con el ingeniero de aquí de Guaymate, Ramón Félix que tenía una gran amistad con el director de la oficina provincial de la oficina gubernamental de desarrollo provincial y agotamos los trámites, señor presidente de la república director de dicha oficina y con esa amistad con Ramón Félix que también le duele a Guaymate empezamos a empujar todos sabemos la burocracia que existe para usted conseguir objetivos tan importantes pero gracias a Dios hoy tenemos un lugar donde nosotros vamos a poder despedir nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros parientes con una verdadera dignidad es una obra importantísima es una obra de todos nosotros y que amerita el cuidado celoso para que se mantenga en las condiciones actas ante un momento tan difícil como es la despedida de un ser querido gracias señora alcaldesa gracias a los regidores por darme la oportunidad de estar aquí presenciando de una obra de vital importancia tan sentimental para nuestro pueblo querido de Guaymate y que viva la COFIL gracias a todos gracias gracias